Yeah, como lo canto hoy Aún sigo pensando en verte No me acompaña la suerte Y sé que si niña nada es igual Enemorio de su maldad Pero ya me acostumbro a perderte Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Detrás de ti aunque me hace mal Le di la vuelta al mundo y volví a morir en tus brazos No sé si fue victoria o fue fracaso Nada es para siempre, baby, todo tiene reemplazo Por eso siempre cuido bien mi lazo Solo por si acaso y me fui Aunque no quería irme Porque me enseñaron a levantarme y no a rendirme No es tan simple Querer quererme sin tener que herirte Tenerte siempre se me hizo imposible Estoy luchando con la ansiedad y el estrés Me gusta esa piba cuando mueve como es Tiene cara de mala cara de que va a ser mi ex So high, so clean, baby, siempre estoy fresh Estoy brillando, flow, tricoma No necesito diploma Encontré los poligomas Los varones no abandonan La cima es mucho más dulce Cuando tú viste la lona Y volvería esa para verte unas horas Aún sigo pensando en verte No me acompaña la suerte Ya sé que sin ella nada es igual Enamorado de su maldad Pero ya no acostumbré a perderte Los errores me hicieron más fuerte Hay cosas que no pueden cambiar Detrás de ti aunque me hace mal No necesito ¡Verdad! No es así No es así No es así No es así